Pregunta, ¿a la hora de un choque eso ayuda a algo? Sí, sí le ayuda a algo. Lo importante es que se hace de acá para atrás. Entonces la energía de un choque se consuma hasta esta parte y esta parte evita que toda la parte se vaya hacia atrás y se rompa el vídeo. Hola gente, fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Entonces, el día de hoy, como les había prometido en el vídeo anterior, vamos a ponerle el kit de Struckbar al carro. ¿Qué es esto? Pues unas barras de acero, de metálicas, pues para que evitan que el carro se doble mucho en las curvas y esto obviamente le hace ganar tiempo, además de otros beneficios que ya les voy a explicar. Bueno, me disculparán un poco el mugre del carro, está bastante cochino porque más que todo lo han dado en estos días y como he hecho tanto invierno, pues obviamente se nota bastante en el carro, pero lo que les iba a decir era que a este carro ya se le han puesto espirales deportivos, espirales marca manso importados. El carro pues bajó en altura y ganó rendimiento en las curvas. Pero la verdad, con los espirales marca manso no es suficiente. Resulta que estos carros son muy buenos acelerando, ¿sí? Pues en su categoría sí son muy buenos acelerando, teniendo en cuenta que es un carro 1.600 aspirado. Sin embargo, el gran pecado de estos carros es su estructura y eso le juega muy en contra en las curvas. En las curvas estos carros son pésimos, son malísimos. Nissan Zuru de lo peorcito que hay en las curvas. Carros como el Kia Rio, el Ford Fiesta, que en recto son mucho más lentos que este carro, en curvas lo alcanzan y lo pueden pasar fácilmente. Porque si tienen buen piloto, sí, y me ha pasado en los Time Attack, porque estos carros se doblan mucho en las curvas. A pesar de que con los espirales mejoró, con los espirales marca manso mejoró bastante en las curvas, le hace falta mucho. Para eso le vamos a colocar el kit de Struckbar, que eso es un refuerzo estructural, para que pues el chasis no se flexe tanto en las curvas y así el carro quede cruzando mucho mejor. Hey fierreros, pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos del proyecto este Nissan Zuru desde el principio desde que se compró este en un carro de enseñanza hasta como lo llevamos en este momento. Lo miran y si les gusta, pues fácil, se suscriben a mi canal sin ningún compromiso. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Debajo del capó se le va a colocar una barra de lado a lado así, una barra de acero, así. Así, también se le va a colocar una barra a los lados aquí, que va como así, es como un triángulo. Ahorita ya en el video lo van a ver mejor. Y atrás también se le va a colocar una, ¿listo? Una barrita atrás, otra adelante de lado a lado y unas a los lados como arriba de los amortiguadores de la suspensión, así como un triangulito a este lado y otro lado de allá. Para hacer este proyecto, el kit de Struckbar, básicamente hay que desarmar medio carro. Lo primero que se hace es que hay que torcer la dirección, las llantas, para que el mecánico tenga el espacio suficiente para poder maniobrar bien la zona del guardabarro, que es lo primero que se le saca al carro. Para eso primero le sacan los seguros, unos seguros que tiene el carro, para poderle sacar ya el guardabarro grande como tal. Luego de eso, se le retiran varios pines y tornillos, alrededor de unos 10 en total, para poder ahí sí sacar el guardabarro del carro, que estuvo un poco complicado de sacar, ya que tiene muchas zonas que lo agarran. Finalmente ya sale el guardabarro del carro, y bueno, y queda un hueco horrible ahí en la parte de arriba de la llanta. La verdad, en lo personal, nunca había visto mi carro tan desarmado. Luego de eso, la idea es sacarle la lata lateral que va arriba de la llanta, como la parte del cachete del carro, no sé cómo decirle bien. Esa lata que va arriba de la llanta del carro, y para esto ahí es donde viene la obra dura, que es, inclusive hay que zafar las lámparas del carro, para poder zafar un poco el bumper, y ahí sí poder acceder más fácil, detrás de la puerta también del conductor y del copiloto, a esta lata que es la que hay que sacar. Bueno, ahí ya va medio zafando la lata, como se dan cuenta ya está un poco suelta, pero ahora toca seguirle trabajando en la parte de atrás de la puerta del conductor, y cuando toque la del otro lado de la puerta del copiloto, porque esta lata también va agarrada de ahí en parte. Bueno, finalmente, después de mucho luchar con varias partes de donde va agarrada esta lata en el carro, en el video se ve muy corto y rápido, pero en realidad fue más dispendioso, sale la lata lateral que va arriba de la rueda del carro, o el cachete del carro, no sé cómo decirle a esta parte del auto, pero bueno, ya se pudo sacar. Como se pueden dar cuenta, sin esa parte un carro se ve horrible, se ve rarísimo mi carro, parece como un carro de esos de la carrera de la muerte, si alguien vio esa carrera, parece un Frankenstein el carro, pero bueno, ahí ya se ve, como se pueden dar cuenta, ahí ya se ve lo que es el chasis del carro, la carrocería interior. Y aquí los voy a dejar con la explicación del preparador de mi auto, Daniel Amaya. Pregunta, ¿a la hora de un choque eso ayuda algo? Sí, sí le ayuda algo, lo importante es que se hace de acá para atrás, entonces la energía de un choque se consuma hasta esta parte, y esta parte evita que toda la parte se vaya hacia atrás y se rompa el video. Lo que pasa en los videos de la tinenca. Eso, lo que pasa normalmente en los videos que hacen de las pruebas de choque de estos vehículos, que toda esta pieza se va hacia atrás, porque es muy débil, la estructura es muy débil, por costos, por peso, por consumo de combustible, hace una pieza que es muy delgada, entonces al hacerlo tan delgada, esta pieza se comprime con un choque, un choque y la energía se comprime hasta esta parte. Ok. Lo que vamos a hacer para mejorar el cruce del vehículo es hacer simplemente dos anclaves de la puerta original, que es un marco estructuralmente muy fuerte a esta área para darle un soporte a la torre de amortiguadora. Ok, ambos lados y atrás. Y después hacemos un... Ah, claro. Que es el colección común, un struke bar, que es una barra que va de amortiguadora a amortiguadora, entonces esta barra va a evitar el movimiento hacia arriba, hacia abajo, y esta pieza acaba de evitar el movimiento hacia el centro del carro o hacia la parte de afuera. Ok, perfecto. Lo mismo en la parte de abajo, así el struke bar. Y bueno, aquí los dejo con la vista stock del carro por última vez antes de ponerle su kit de struke bar. Bueno, aquí ya se le está empezando a soldar las bases del struke bar, longitudinal, que va a ir de lado a lado en el auto. Se está empezando a soldar las bases en la parte de arriba de los amortiguadores delanteros. Miren lo de cerca como va quedando de chévere, de bonito. Y bueno, ahí vamos por ahora. Estas van a ser las bases y pues obviamente ya los dos soportes para la barra. Ya finalizada la soldadura en un lado, se procede con la del otro lado. Bueno, miren, así va quedando. Ya quedó este lado. Ya quedó este lado. Y allá pues están terminando de soldar el lado de allá. Bueno, aquí ya les muestro ya las dos bases como han quedado. Y finalmente pues ya están empezando a medir con la barra. Pues para sacarle ya el corte a lo que va a ser la struke bar longitudinal delantera. Mientras tanto, les voy mostrando los huecos de las barras laterales que van a ir. Bueno, aquí ya van los huecos a la carrocería de lo que van a ser el refuerzo lateral. Y bueno, sí señores, ya han llegado las barras. La verdad son unos maestros de la soldadura. Miren las barras, lo hermosas que han quedado. La delantera y las dos laterales como quedaron. Quedaron muy, muy lindas. Ya las quiero ver instaladas en el auto. Y bueno, aquí ya se procede a la instalación. Es ya colocar tornillos. Se va a fijar como se dan cuenta a la estructura de donde va agarrada la puerta delantera. Y la parte del chasis en la parte de adelante. Miren, men. Esa belleza quedó muy, muy bonito. Y no es solo lo bonito, sino lo bien que va a quedar rindiendo el carro con esta modificación. Finalmente, se procede a hacer lo mismo al otro lado de las barras laterales. Y por último, pero no menos importante, se pone tentativamente. Y por ahora, la barra delantera longitudinal se coloca tentativamente, aún no con tornillos. Porque hay que medirla que asiente bien y toda la cosa. Luego de colocar las barras laterales, ya se vuelve y se coloca la lata que le da un poco de presencia al carro. El cachete del carro se le vuelve a colocar para que después vuelva a parecer un carro normal. Y también sus respectivos guardabarros, pues para que parezca que no pasó absolutamente nada. También se le van colocando sus bombillitos, toda la cosa. Ya otra vez ya rearmando nuevamente el carro. Y bueno, sí señores, después de darnos cuenta con los muchachos del taller que la barra asentó bien. Que no está pegando por ningún lado ni nada. Ya ahora sí, nos destinamos a poner a fijar bien con los tornillos la barra delantera longitudinal a las bases de los amortiguadores. Bueno, finalmente la barra ha quedado así. La barra al final no se hizo en acero inoxidable ni tampoco en metal ni hierro. Se hizo en cromomolibdeno. Como se pueden dar cuenta, por eso el costo subió ahorita. Ya les digo cuánto fue el precio. Y bueno, a los lados pues obvio no se ve nada. No se ve nada, pero pues ustedes vieron en el video que pues quedaron ahí dos triángulos. Y bueno, atrás sí les tengo una mala noticia. Y la mala noticia es que aquí atrás a los amortiguadores no se puede acceder. O sea, la barra de atrás no se puede hacer. Miren. ¿Si ven que esto viene aquí tapado? Miren, 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 miren. Miren, miren. Es imposible acceder a esa parte del carro. ¿Sí? Entonces, por ende, no se puede hacer la barra de atrás. Sin embargo, fierreros y fierreras no se preocupen porque estuve averiguando con los muchachos del Club Nissan. Bueno, con un parcero del Club Nissan, el parcero Fabián, me estuvo contando de un taller que se especializa en hacer ese tipo de barras para estos carros ya que es tan complicado acceder. Ellos las fabrican al por mayor y pues las saben instalar ahí. Hay una forma de instalarla como detrás de la bandeja de atrás. Es un lugar muy, muy, muy escondido. Y obviamente es una barrita muchísimo más delgada que la que se le hizo adelante. Obviamente casi todo el trabajo lo va a hacer la barra adelante. Pero pues como porque quede un poquito mejor, pues se le va a colocar la barra de atrás también. Esa barrita delgadita de atrás, pero bueno, también se le va a colocar. Una sensación rápida de manejo. El auto se siente mucho más estable en la curva. Durante y a la salida de la curva se siente muchísimo mejor. El auto puede ir a más velocidad ya que la dirección se siente más liviana al dar la curva. Y esto habla muy bien del desarrollo de la estructura del auto durante la curva. Y bueno, fiernos y fiernas, ustedes se estarán preguntando, ¿cuánto costó el trabajo? Bueno, el trabajo costó un millón seiscientos mil pesos. ¿Por qué? Porque faltó la barra de atrás, porque no fue fácil acceso para poderla fabricar. ¿Por qué tan caro? Bueno, pues porque el material no fue acero inoxidable como se pensaba en un principio, sino cromomolibdeno. Es un material más liviano, igual de resistente. Todas las barras sumadas no pasaron los cuatro kilogramos. Con eso les digo todo. Entonces, bueno, quedé súper contento con el trabajo. La verdad, el carro, pues como se dieron cuenta, quedó cruzando súper bien. Inclusive faltándole la barra de atrás. Después le colocamos la barra de atrás. Igual va a ser una barra súper delgada. El 90% del trabajo con barra o sin barra. Lo iban a hacer las tres barras de adelante, como se pudieron dar cuenta. El carro quedó cruzando súper bien. Pero igual, como porque mejor ese 5% más, pues vamos a después a mandarle colocar esa barrita atrás. No creo que sea muy costosa, ya que supongo que el material se será ahora sí acero inoxidable. Pero una barrita súper delgada, porque igual el espacio no da para más. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.